Hay que terminar, mi mensaje es que hay que terminar con la grieta, de este lado de la grieta. Los que más o menos creemos en un país civilizado tenemos que ponernos de acuerdo. Las palomas se van a tener que poner de acuerdo con los halcones. Ahora, todo esto se da, ¿no? Lo conversábamos también antes de la entrevista con el equipo de Nelson Castro. Todo esto se da como un manual, ¿no? Donde el kirchnerismo siempre recurre a los mismos instrumentos. Pero también se da atacar la justicia, poner en duda, desacreditar a la persona que denuncia, desacreditar a los jueces que investigan, ¿no? En fin, a los fiscales. Pero también es cierto que esto se da en un contexto donde la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos pasa por otro lado. Entonces, es como pelear una batalla cultural de alguna manera en desventaja desde el arranque. Bueno, la estamos peleando. La estamos peleando. No, no, yo creo que es en desventaja, pero hay batallas que no terminan de finalizar nunca. Por eso hay que hablar todos los días. Mire, yo como tantos otros que nos involucramos en política, yo no soy un hombre que venga de un camino convencional de la política. Mire, yo le puedo decir, yo fui un perseguido por el kirchnerismo. Yo estuve procesado por la patria. Por una causa similar. En Página 12 sacó una nota de que yo recibía órdenes de Paul Singer, fondo buitre, representando intereses extranjeros y corporaciones económicas, una causa antisenita. Son las mismas acusaciones por las cuales mis abuelos se tuvieron que escapar de Alemania. Y estuve procesado por la patria por una nota que escribió el modelo verdisquiano. Y ¿saben qué? Me busqué un abogado y me la banqué. Y hoy ando con la cabeza en alto por la calle. Entonces, esta es una batalla que no solo es un desventaje, es cierto, pero lo que sí es cierto es que no puede ser dejar de pelear un solo día. Por eso estoy acá, por eso tantos de nosotros estamos acá, por eso vamos a seguir estando. Y por eso hay que dar, le repito, hoy en la Argentina está en riesgo que hoy el presidente de la nación, por un chat que salió ayer, lo ha salado por verosímil, lo ha salado por cierto, pone en riesgo a todos los ciudadanos. Pero además no solamente pone en riesgo la seguridad cívica de los ciudadanos, no solamente pone en riesgo la institucionalidad de la Argentina, pone en riesgo la economía de la Argentina. ¿Quién va a querer invertir en un país donde el presidente de la nación se levanta un día e interpreta la ley a su antojo con la soma del poder público? Hoy Alberto Fernández se transformó una vez más en un presidenzuelo de una republiqueta donde no hay reglas, donde no hay reglas. Por eso mi clip fue al minuto, porque no tuve que hacer un análisis profundo de lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo el presidente de la nación es una barbaridad. Amelia Troy se lo saluda. Allí aparece también, además de todo lo que significa esto que usted dice acerca de los riesgos que configura que el presidente haya avanzado tanto, hay también acciones silenciosas que preocupan. Por ejemplo, la de los gobernadores, que están, algunos de ellos como Ricardo Quintela de La Rioja, tuiteando, pidiéndole prudencia a los jueces, también haciendo una interferencia en lo que es el servicio de justicia. Le piden templanza y prudencia a los jueces en la causa de vialidad. ¿Ustedes tienen diálogo con los gobernadores? Bueno, está hablando con un diputado de la nación. Yo con Quintela no le doy nunca. No, yo no tengo diálogo. Tengo claro que usted es diputado y sé quién es, pero lo que pregunto es, me refiero a otra cosa. Digo, ¿hay diálogo, por ejemplo, para contener la paz social entre diputados, senadores, mensajes a los gobernadores? Saber quiénes son los que están sosteniendo, digamos, que todo el mundo esté siendo un poco más prudente que esto, que pedir a la justicia que tenga templanza. Mire, uno dialoga con quien se puede dialogar. Yo con Quintela no tengo mucho para hablar. Un hombre que ha dicho que hay que poner un ministerio de la verdad, que hay que sancionar la posibilidad a usted, los periodistas, presido la Comisión de Libertad de Excripción. Hablo con distintas facciones. Yo creo que hay que terminar, mi mensaje es que hay que terminar con la grieta, de este lado de la grieta. Los que más o menos creemos en un país civilizado, tenemos que ponernos de acuerdo. Las palomas se van a tener que poner de acuerdo con los halcones, los socialdemócratas con los liberales, los gorilas con los peronistas republicanos. Ahora, esta banda que se apropió del poder, que quiere la suma del poder público, que no cree en la eternancia porque no vino en el traspaso de mando en el 2015, entre quienes está el gobernador de La Rioja, bueno, con ellos no hay posibilidad de dialogar. Por eso al guinarismo no se le gana golpe por golpe. Se le gana con masa crítica de gente que está a la altura del momento y que tenga la responsabilidad de entender que en este momento los que creemos en un panrepublicanismo y en la institucionalidad tenemos que estar juntos porque se llevan puestos, no solamente las instituciones, sino que se llevan puestos el futuro, porque nadie va a poner un peso en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!